En el mundo en el que vivimos hoy, todo lo queremos al instante. Y es por eso que el día de hoy te voy a enseñar cuáles aplicaciones necesitas tener hoy en día en tu negocio inmobiliario para automatizar tus procesos y cuando la gente se ponga en contacto contigo, cuando te mande mensajes, cuando bajen una guía y que en ese momento tú estés en contacto con ellos en el instante. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperity, la inmobiliaria de mayor crecimiento hoy en día con presencia en 24 países. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack, lo único que tienes que hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de esta gran oportunidad. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde hemos desarrollado el método Cracks, que esto es más que un método, es una comunidad en donde te ayudamos, donde nuestro objetivo fundamental es ayudarte a ser un líder local. Si te interesa que yo sea tu mentora, lo único que tienes que hacer es escribir la palabra mentor y aquí abajo y con mucho gusto te mando más información al respecto. Me va a encantar que tú seas nuestro próximo caso de éxito. Y amigos, no olvides suscribirse a mi canal y hacerle clic a esa campanita para que no te pierdas de videos como el que traigo hoy para ti. Amigos, como agente inmobiliario sé que tenemos muchísimas cosas que hacen en el día, ir a enseñar una propiedad, ir a notaría, firmar un contrato, ir a entrenamientos y un sin fin de cosas. Y es por eso que decidí que necesitas tener estas herramientas fundamentales en tu negocio para poderla automatizar. Y de verdad te van a sorprender algunas de ellas y estoy segura que no las estás implementando. Es importante, amigos, invertir en nuestro negocio inmobiliario de una forma inteligente. Y sobre todo ser muy conscientes de que cuando tú establezcas comunicación a través de redes sociales, de blogs, de correos, de posts, de todo lo que vayas a hacer, siempre tengas un call to action y que siempre venga en tus descripciones, en tus redes sociales, en tus correos electrónicos, en tus blogs inmobiliarios, es cuando entregas una guía y pensar muy bien qué va a pasar después de que la gente realice esa acción. Es decir, ese call to action es un llamado a la acción. Si yo te digo y si quieres que yo sea tu coach, comenta la palabra mentoría aquí abajo y con mucho gusto te mando más información al respecto. ¿Qué quiero yo? Que comentes mentoría, comentas mentoría. Yo ya tengo automatizado a través de YouTube ciertas cosas que me ayudan a contestarte. En ese momento te mando un enlace, ese enlace te lleva a un landing page. En ese landing page tú vas a hacer ciertas cosas y de ahí se van a desencadenar muchísimas cosas más. Entonces, si lo digo lo mismo en Instagram, a lo mejor en el momento digo mentoría, me dices mentoría y en ese momento te mando mensajes automatizados a través de una aplicación como la que es ManyChat. Y yo te voy a mandar cierta información a través de ManyChat, pero a cambio de a lo mejor de tu correo, de tu nombre. Y en ese momento te va a llegar un correo en donde te voy a saludar y te voy a dar una guía gratuita. Y no solo eso, amigos, que después de que tú veas esta guía gratuita en mi guía gratuita, voy a tener llamados a la acción con toda mi información, todas mis redes sociales. Podría ser hasta tu celular si tú quieres, tu WAH link, que ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo y cómo utilizarlo. Y sobre todo, amigos, que tenemos una campaña planeada de al menos 7 toques de este llamado a la acción al que yo te invité. Si te digo, baja mi guía de Facebook Ads, entonces te voy a mandar esa guía y voy a tener 7 toques contigo con todos los llamados a la acción. Y normalmente, amigos, también en tu guía gratuita puedes tener este llamado a la acción para que agenden una llamada contigo de asesoría. Es decir, que vaya a tu Calendly, esta aplicación donde pueden agendar contigo. O de tal manera que también puedas tener links en estas guías gratuitas en donde puedan ir a un webinar para el de YouTube, tu blog. Y el chiste de todo esto es que tengas automatizados todos estos procesos que de tal forma la gente no salga de tu ecosistema. Una vez que caes en mis redes, no saldrás de mis redes. De hecho, el otro día, una alumna me dijo, Vane, de verdad, me sales hasta en la sopa. Estaba buscando cómo hacer una lona para vender un terreno y le salí ahí en un video. El chiste de esto, amigos, es que identifiques, como te dije al principio, qué quieres lograr con tus contenidos para llamar la atención de tus prospectos y tenerlos dentro del ecosistema automatizando todos sus procesos, inclusive cuando duermes, cuando estás con un cliente, en una fiesta, con tus hijos, etc. Que esto funcione para ti. Así que, amigos, si esto te interesa, sigue viendo. Ok, amigos, entonces, mira, vamos a ver estas herramientas que estoy segura te pueden ayudar muchísimo en tu negocio inmobiliario. Y aquí te las voy a enumerar. Y la última es muy importante también porque puedes analizar lo que ha sucedido con estas aplicaciones que vas a utilizar para tus llamados a la acción. Ok, entonces, por un lado, si tú estás, no sé, en un webinar, si tú estás en una historia, si tú estás en un post, si tú quieres hacer un anuncio y quieres que la gente agende contigo una llamada, una de las herramientas que te súper recomiendo es esta que se llama Calendly. Me voy a meter aquí tantito para que la veas. Y aquí la tengo, Calendly, para que veas aquí. Entonces, tú puedes tener esta herramienta en donde puedes tener, inclusive, diferentes calendarios. Yo tengo diferentes calendarios para las diferentes cosas. Y lo que está en par es que tú puedes manejar la disponibilidad de tus horarios, cuando sí puedes, cuando no, para cada uno de los calendarios, etcétera. Tengo por ahí algún tutorial, creo que ya está más viejo. Si quieres que te haga un tutorial de cómo utilizar Calendly, déjamelo aquí abajo con mucho gusto. Y te lo hago. Inclusive, puedes integrarlo a muchas cosas y puedes tener, una vez que les llega, que alguien agenda contigo, le puedes mandar recordatorios, puedes hacer una serie de cosas, integrarlo a email marketing y, bueno, un sinfín de cosas que no te quiero ni marear. Pero, sin embargo, sí puedes tener un calendario súper fácil en donde tú puedas integrarlo aquí y que la gente llegue. Imagínate, si tú quieres venir, no sé, a mi llamada semanal que tengo aquí del Wolfpack, imagínate que tú ves aquí las reservas, entonces tú ya entras aquí y puedes reservar que este solamente lo hago los miércoles, entonces, pues ya puedes ver aquí y ya pasas aquí, pones el horario, pones siguiente y puedes precalificar gente y puedes hacer una serie de cosas muy interesantes y que cuando la gente llene esta información, les llegue un recordatorio. Entonces, imagínate que eso lo puedes automatizar así. Y, bueno, a lo último te voy a decir cómo puedes medir todos estos resultados, ¿va? Bueno, otra de las cosas que puedes hacer, yo creo que es importante tener automatizado, más bien es tu celular, ¿verdad? Es tu WhatsApp y que puedas crear un enlace, un WALink en donde tú puedas crear ese link corto para que cuando alguien te escriba, o sea, o alguien vea tu información, ejemplo, si tú lo pones en un link debajo de tus videos, imagínate que yo tuviera aquí mi WALink, yo puedo tener este link aquí y la gente desde este punto va a ir a mi celular, va a ir a mi WhatsApp y si yo tengo ciertas preguntas automatizadas de inicio, pues ya los puedo atender. Entonces, de esa manera te adelantas y tienes un mejor servicio al cliente. Esta página está muy fácil, se llama WALink create.walink Está súper fácil, amigos, lo único que tienes que hacer aquí es poner tu teléfono, imagínate que mi teléfono fuera este y aquí, como sabes, puedes poner un hola, cómo te puedo dar el día de hoy, le puedes poner cómo te puedo ayudar el día de hoy y ya, este es tu saludo de inicio y ya después a lo mejor tú lo tienes automatizado con Google My Business lo que sea, pero lo importante es que tengas esto, mira, generate, aquí me falta un número, si le pones generate link, puse un número rarito por eso, a ver, 6, vamos a poner 6, 6, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ok, ahí está. Entonces, imagínate que tú ya tienes esto que está aquí y puedes crear aquí abajo, te dice copiar link y este link, amigos, es el que podrías poner, no sé, vamos a poner aquí, en tu blog, en tu guía, en donde sea y que cuando la gente le haga clic, pues vayan hacia tu WhatsApp, el chiste es automatizar todo y que sepas en dónde la gente te va a contactar, a través de qué plataforma, cómo, en qué, en qué medio y que lo tengas allí, va. Ahora, otra de las cosas que podemos tener además de eso es obviamente un landing page, si tú tienes un landing page, es importante que en ese landing page, pues si tienes una, cómo descargar, una, puedes tener obviamente tu celular ahí, yo tengo diferentes landing pages, pero si vamos a la inmobiliaria, si nos vamos a lo mejor a esta, y vamos a ver a dónde me llega, porque ahorita no puedo acordarme cuáles son las otras que tengo, pero imagínate que tú tienes aquí, no sé, un formulario, ¿verdad? y podrías tener aquí flotando un asistente virtual o lo que sea también, pero si pones tu nombre, correo y teléfono aquí y envías un formulario, yo automáticamente, amigos, sé a qué lista vas a ir y qué va a pasar cuando llegues a esa lista. Yo digo, ah, ok, cuando alguien me escriba del terreno de las 5 y 10, vas a llegar a la lista del terreno de las 5 y 10 y automáticamente se te van a enviar varios correos después. Es un ejemplo que te estoy dando, entonces lo mismo tienes que hacer tú si tienes cualquier, alguna propiedad en específico porque esto es para específico o una para compradores o una para vendedores o una para relocation, entonces lo que tienes que hacer es tener qué va a pasar después de ahí, qué va, qué esperamos que suceda, le vas a dar una bienvenida, después le vas a dar valor, después le vas a dar mejor educación, después le vas a mandar a tu canal de YouTube, después le vas a mostrar algo de la propiedad, etcétera, etcétera. El chiste es tratar de convertirlo a través de la educación de entretenimiento y esa credibilidad que tú te des, tú le des a través de toda tu información. Luego, si pensamos en esto, en email marketing, puedes utilizar nuestro CRM Cracks Inmobiliarios que está integrado, perdón, está integrado, nosotros lo tenemos integrado dentro del CRM y tú puedes hacer estas campañas para darle seguimiento a los clientes a través de eso que tú viste ahorita, pues automáticamente te van a necesitar tus correos en donde te vamos a ir nutriendo a través de nuestro propio sistema. Por ejemplo, yo también utilizo para lo que es marketing, utilizo otra herramienta que es esta que se llama Active Campaign y como puedes ver aquí tengo pues un sinfín de cosas, no tengo entre campañas que les hago a ustedes a través de cuando siempre que mando mis correos de cuando se lanzó mi canal, si te fijas aquí tengo todas estas campañas y también tengo obviamente automatizaciones, fíjate muy bien, tengo muchísimas automatizaciones no es qué pasa después o cuando tú entras si te fijas cada una tiene diferentes objetivos ¿verdad? Entonces a lo mejor si tengo no sé este que tengo aquí un funnel cuando fui a Ecuador pues ya tengo determinado qué va a pasar cuando amigos cuando la gente me comentó o entró a X lista fíjate se suscribió a la lista funnel no sé qué entonces empezamos a mandar todos estos correos amigos yo no tuve que hacer nada esto ya está escrito ya lo hice una vez y ya está hecho yo puedo saber cuánta gente entró qué hicieron y si te fijas podemos ver aquí a lo mejor vamos a ver este en específico lo que quiero que veas que también es importante tener siempre aquí tus llamadas a la acción y aquí también tenemos enlaces que llamamos a la agenda ¿a dónde? ¿a qué agenda en una llamada? ¿a dónde? pues vamos a decir aquí al método cracks inmobiliarios que tú quiero que tú vayas aquí y veas esta información te registres y va a pasar algo y para esto amigos también vas a tener otro tipo de secuencias ¿verdad? entonces fíjate cómo tengo muy claro lo que quiero lograr contigo lo mismo quiero que veas tú que tengas claridad ahora también tenemos otras herramientas como la es ManyChat y te he dado muchos tutoriales de esto la verdad es espectacular yo tengo automatizado todo mi negocio a través de ManyChat y lo bueno de ManyChat es que tú le puedes decir al cliente comenta esto le puedes decir comenta esto en mi reel comenta esto en el post puede ser que en la historia si comenta cierta parte cierta cosa lo puedes automatizar si la gente le dices oye comenta open house y te mando toda la información del próximo open house que tengo o del próximo proyecto de mi webinar o de mi agenda lo que sea y se la mandes automáticamente porque tú ya lo tienes automatizado a través de todos estos tutoriales que te he dado ok es padrísimo lo que es ManyChat si no conoces ManyChat tiene un costo y dependerá de cuántos tengas inscritos va creciendo no es por la cantidad de usuarios que tengas en Instagram sino la gente que le dicen opt-in la gente que a través de esta palabra que tuviste este trigger se llama en inglés es como o sea esa palabrita que hiciste que se iniciara esta automatización pues la gente entonces te va creciendo tus contactos yo no sé cuántos contactos tengo aquí digo aquí no más por no ver todos los que tengo pero pues tengo muchísimos contactos como puedes ver aquí de diferentes cosas y etcétera y tú tienes aquí todas tus automatizaciones tienes todos tus chats y puedes ver todo este tipo de cosas aquí entonces la verdad es espectacular hay muchas automatizaciones que se pueden hacer al inicio de esto si te fijas aquí hay muchas que puedes hacer también e inclusive puedes utilizar la inteligencia artificial y bueno te invito a que veas muchos de los tutoriales que te he hecho sobre esto ahora por otra parte lo que podemos hacer también aquí es un lead magnet con un call to action y fíjate te voy a enseñar uno que tengo aquí abierto por aquí debe de estar déjame ver dónde te lo dejé perdóname tantito aquí está entonces siempre que hagas un este si no tienes esta guía mía está buenísima la verdad te la súper recomiendo entonces fíjate como tengo toda una información mía de quién soy y aquí está toda toda la etapa yo te hago te hago lead magnets padrísimos pero fíjate como al final siempre voy a tener un llamado a la acción entonces mi llamado a la acción es quiero mi acceso y cuando le hagas clic aquí pues te vas a ir a una parte y a dónde vas a llegar pues te vas a llegar a esta parte de aquí digámoslo en este en específico esta es una clase donde te digo qué hago cuál es el método etcétera entonces nada más te enseño ejemplos para que veas cosas que tú también puedes hacer y yo ya puedo medir toda esta información entonces si te fijas tengo un call to action al final y sobre todo que también tenemos muchas veces bueno ya te lees mucho de mí en este no tengo a lo mejor todas mis redes sociales si se me hace raro que no vengan en estas mis redes sociales porque normalmente si me ponen todas mis redes sociales a lo mejor faltó una hoja no lo sé esta es una más viejita pero quiero que veas como tú también lo puedes tener así y por último amigos hay muchas integraciones que necesitas hacer a través de sistemas de aplicaciones como esas que se llaman Zapier y Make y si quieres te puedo hacer un tutorial de las cosas que hacemos nosotros a través de Zapier y Make y siempre me gusta decirte que qué hacen qué hacen estos este sistema que es padrísima es como si tú hablaras inglés y yo mandarín y pues no nos podemos comunicar bueno Zapier y Make están en medio de nosotros para hacernos entender entonces ejemplo si tú quieres conectar tus campañas de Facebook y que ese que ese cliente potencial que te llegue se conecte con Facebook y te llegue a tu correo de Gmail a través de Zapier y Make lo puedes hacer si quieres que te mande a tu WhatsApp lo puedes hacer que en el momento que llegue el cliente te llegue WhatsApp o sea todo ese tipo de automatizaciones se pueden hacer está padrísimo las cosas que puedes hacer y de hecho fíjate aquí tengo Make nosotros tenemos varias automatizaciones que hacemos aquí ManyChat se conecta ActiveCampaign y después de aquí me llega a otra cosa se hacen las automatizaciones como puedes ver aquí tenemos varias de estas si nos metemos también a Zapier tenemos varias o sea cuando te llegan de Facebook te llevan a mi ¿cómo se llama? a mi CRM si hay un Google Form si quieres que de Facebook te llegue acá o sea hay un chorro de cosas que puedes hacer como inclusive te enseñé en ManyChat si no has visto ese video te enseñé como de ManyChat puedes conectar tu Google Sheets y que te llegue esa información entonces para eso sirven este tipo de cosas entonces y por último amigos lo que te quiero enseñar es esta herramienta que se llama Bitly esta herramienta que se llama Bitly lo que hace y a lo mejor lo has visto anteriormente es que te hace links cortos un link largo lo hace corto y de esta manera lo hace único entonces yo aquí como puedes ver tengo muchos links cortos pero si compras una cosa adicional como yo tengo aquí se llaman UTM si a lo mejor te hice un video por ahí no sé dónde está ahí hay que buscarlo pero lo que hace esto amigos es que aquí yo tengo este link corto yo puedo saber estadísticamente cuántas personas le han picado desde mi canal de YouTube o desde no sé en este caso sería desde mis correos electrónicos yo puedo saber cuánta gente entró aquí fíjate muy bien entonces lo que es muy interesante es esto aquí hay 94 aquí hay 3 y muchas veces esa misma información no sé si yo puedo decir ah ok quiero a ver cuánta gente entró desde mi correo electrónico cuánta gente entró desde mis historias cuánta gente entró desde desde mi email y cuánta gente entró a lo mejor desde mi blog y tú puedes medir oye pues sabes que a este video o a esta agenda o a este link está a este llamado a la acción está llegando más gente de rezos de historias de cómo se llama de comentarios desde los DMs desde mi WhatsApp desde dónde está llegando esta gente de esta manera puedes ser muy puedes tener esta información de datos duros que te van a ayudar a ser intencional y a dónde mandar más a tu gente porque es lo que te está ayudando más a convertir entonces amigos espero entonces amigos perdón espero que estos tips te hayan servido y que empieces a utilizar algunos si quieres que yo te haga tutoriales a profundidad sobre todo este tipo de cosas déjame saber aquí abajo en la descripción y con mucho gusto te ayudo te hago un cursito no sé amigos tú dime qué quieres y yo con gusto estoy aquí para ayudarte a llevar tu negocio a otro nivel sobre todo automatizarlo y que seas mucho más eficiente y que cuando captes clientes los puedas convertir en el momento amigos yo sé que son muchas cosas nuevas y que a lo mejor no estás utilizando te invito a que empieces al menos con tres con cuatro si quieres todas amigos de verdad ahorita yo me doy cuenta tengo más de 30 aplicaciones en mi negocio empecé con vida y que literal y creo que después agregué Calendly y así vamos creciendo todos nuestro negocio así que te invito a que inviertas que lo veas que va a ser una inversión que te va a redituar porque vas a ser mucho más eficiente con las contestaciones de tus clientes y no van a salir de tu ecosistema lo que va a lograr una conversión con ellos en algún momento amigos y si no has visto mi video en donde te enseño como utilizar un prompt en chat GPT para hacer todo tu plan de negocios de contenido de marketing digital te voy a dejar aquí arriba para que vayas y lo veas amigos muchísimas gracias por todos sus comentarios de verdad agradezco que te tomes el tiempo déjame saber aquí abajo de que más quieres que hable con mucho gusto te hago el video amigos recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho así que amigos nos vemos hasta la próxima bye chau